Este es año 95 Es un 4x4 Por eso están pidiendo 113 mil quetzales Vamos a echarle un enfoque Por si a alguien le interesa este vehículo Toyota 95 Aquí están los cuñados Este es el de una sola cabina Pero está en el vuelo de esta Esto es lo que es la palangana Esta es para la palangana corta pero es para la palangana ancha Tiene su pasamano ahí Que es lo más importante que tienen estos carros Esa clase de carros Siempre ponen sus cosas extras Y los dejan pues nítidos En tu logerita Le pusieron también escape o mofle La llanta pues si uno quiere comprar la otra llanta Pues la puedo comprar de diferentes marcas Y de diferentes precios Esa no tiene estribos Pero así pues Paren como mil y algo Los estribos Si uno le quiere poner Los de los candados Esa sí es Pues yo lo voy a mostrar por dentro Topizado Este es un sillón completo El tablero no está nada de jodido No está nada de rayado Estos son las condiciones Tiene las 5 velocidades Tiene la doble Radio Sufren de mano El millaje lo voy a mostrar Porque quienes dicen que Quieren que le den mucho millaje Ahí está Ahí está mostrando el millaje Ciento mil Quinientos Cincuenta y ocho Ciento mil Quinientos Cincuenta y ocho Mil a cien No está muy Recuerda que le llamo Recuerda que vale Ciento trece mil Y es del año Noventa y cinco Cuatro 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 De una cabina Así que Ya le dimos un recorrido Por ambos lados Y así que Ahí está el carito Amigos pues también Les voy a mostrar Estos Bueno Les voy a mostrar Dos caros Que son del mismo modelo Son Este Y acá Que está Que son verdes Los dos Te lo voy a mostrar Aquí en la sombra Porque el sol Está que quema Y Ahí que Les voy a dejar Estas imágenes Este es Similar Al que les mostré Desde el principio Pero lo único Que esto no tiene Pasamanos Ni tiene Tampoco Estribos Los extra Ya saben Aquí los venden Porque cosas Lo que ustedes necesiten Extra Aquí los tienen Acá Puedo hacer Una toma Ahí Para que ustedes Miren Lo que pueden Encontrar En Los piñados De todos Los que busquen Desde una luz Hasta Las llantas Que pueden Este verdecito Acá Lo voy a abrir Para poner Las tomas Ahí Ya que Los dos Verdes son Iguales Pero Se puede Hacer las Tomas Para que Miren Ustedes Realmente Lo que Se les ofrece Acá En el Con los Cuñados Es que Me gusta También Porque me gusta Ser legal ¿Verdad? Tiene su aire Condicionado Su radio Pero es de Cassette De los De antiguos Y tiene Este tiene Cinco Velocidades Y ahí Tiene su Su palanca También Para 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 Doble Pero si Que son Cuatro Por Cuatro Están Acá Retando El Telefono No Que os Quedan No Mueve Es que Están El Telefono Porque Si Se Me Caliente Demasiado No Es que Me Queje Ni Nada Como Que no Sirve El Telefono Pero Está Muy Caliente Bien Ahí Te Estuve Mostrando De Este Lado Este Este Cargo Es Como Digo Es Del Mimo Modelo 94 Y Este También Es 94 El Hotel Mimo Lo Único Que Les Dice Que Este Tiene Pasamano Pero Este Si Como De La Historia Cualquier Cosa La Sabe Por La Ventana Me Guate Y A A A A A A Jajaja 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 Ahí está Lo que es Lo mismo Uno que el Otro Así que Gracias Amigos Por Ver Este Video Ya Saben Pues Cualquier Cosa Está En los Comentarios Pueden Pueden Dejar Lo Lo que Usted Opina Si Usted Quiera Aquel Se me Hizo Viral Este Se me Hizo Viral Se Llevó Bastante Vistas Pero Aún Está Aquí Todavía Si Usted Lo Quieren Ahí Está Así Que Cuando Mando Muchas Gracias Se Espíritu Me Digo Por Ambros Hasta La Próxima